¿Quién sabe si los cartelitos tendrían mejor todavía? No, ahí sí, pero que no. ¿Por qué? ¿Qué cuida? ¿Eh? Sí, pero lo mejor es original. No, 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 no. ¿Ya? Podemos haber llegado a la almacén y comprado hasta un cartelito. No, mi amor. ¿Y cuánto vale la calderita? No sé, otro día mismo. ¿Cómo había pesos? No. ¿Quince? No, menos, menos, menos. Ah, entonces. Papi, otro día, pero me metí, yo te conozco. ¿No? Sí, sí, sí. Vamos a decir que eres demasiado generoso. Bueno, mira. Tú has trabajado bastante. Sí. El dinero es de los dos y es para sufrir la necesidad de los dos. Sí, pero bueno sería que cuando yo voy a comprarme algo, tú te compres también. Y yo me compré, me compré la bota. Sí. Y de comprar tres media pura lucha. No te cuidas. Te cuidas casi. Un chain, un chain por chain. Yo me comparte lo que sí, ya te compré. ¿Ya estamos ahí en la ciudad, Papi? ¿Eh? ¿Yo? Sí. Mira, ya tú en la ciudad has quedado atrás. Mira, ya tú en la ciudad has quedado atrás. O sea que es difícil salir de la ciudad en este tramo, porque la va rodeando, como se dice, rodeando, bordeando, y pasa de una a otra, pero es la misma ciudad, ¿no sabes? Como hay palmas, si, como hay parques en esta zona de aquí, esta la va rodeando, la va así, ¿no? Entonces, si coge y queda, va palmas, y si coge a la derecha, entra para la cima. Entonces, ya de allí, para adelante, es que vienen las entradas para la playa. Miren, pero la tierra es realmente un poco de cabeza, se ve bonito y todo, pero yo no sé por qué es tan complicado. Miren, te ven la vista, eh. Sí, también bonito. Miren eso. Buenas más. Miren, pero no... Como que... Bueno, ya estuve con ese polvo. ¿Crees? ¿Crees? Yo no me recuerdo. Y mira que tengo buena memoria para las direcciones. Yo no. Por eso me acuerdo. No, no. Ahí no. Lo que veo ahora mirando de allá para acá, que tiene ese... Ese entrada... Está aquí, este y ese. No. Ahí no fue.